qué pasa por si percieras bien o qué bueno que estamos con un nuevo vídeo para el canal y continuamos con esta serie de subiendo heroico campeando en clasificatoria y bueno van que hay en la casita está en esta ocasión que hay en la casita de ésta van luz ojo para elevó la que la zona me favorecieron varias zonas si son cosas que a veces pasan en clasificatoria entonces hay que estar al pendiente de ellos pero ven acá veo que se estaban enfrentando dos tipos entonces voy con cuidado aquí vean ahí veía que habían mi opción era bueno y todavía se estaban dando plomo tirándose grama de todo el cuento mi opción era lutear esa caja que estaba ahí pero si se fijan bien ella venía la zona y esas zonas quita demasiado yo no tenía botiquines ni nada por el estilo así que decía arriesgarme y vean el tipo estaba ahí lo que pensaba que el tipo ya sabía yo pero bien se deja por la zona van para esto sirve la verdad que usted con el botiquín usted se tiene que quedar quiero curándose pero con la verdad usted se puede ir moviendo y vea que lo va a circulando y bueno me termino llevando este tipo y me luteo lo más rápido en botiquines paredes aquí lo más rápido posible porque ya venía la zona loco si venía la zona en esta zona cuánto no quita pero con las habilidades que yo tenía me faltaba al ford vuelvo y les digo no utilizo al ford porque llevo a lo que es paloma que me ayuda a vainas de mochila agarrar más botiquines y eso pero pues el ford es una habilidad que en estas zonas se ve su funcionalidad pero bueno sin embargo vean acá me he hecho dado botiquín van lo que quita esta zona pero vean que aún así se puede sobrevivir si a esto quiero llegar se puede sobrevivir pero no es una zona conveniente para ello así que bueno ven y vamos avanzando aquí con cuidado y ven ya fíjense caminaba unos cuantos metros y ya enseguida a echarme de a dos botiquines de a tres inclusive porque la zona que está demasiado pero bueno al final logramos llegar y listo sin ningún inconveniente top 10 una kill más que perfecto para sumar buenos puntos listo vean tenía 16 paredes me ubico acá y fíjense acá había un típico ya lo alcanzaba ya que hay a riesgue se los arriesgues a disparar así porque ya es hora de hacer daño y la mano 3 me hago perdón dos kila y súper fácil saben clasificatoria no tienen nada en otro mundo toda la bendita partida cambiando la y ven ya tenía tres que que más quiere que más quiere ya la partida van top 6 ya usted tenga eso como ganado si top 6 top 5 ya eso es ganado y bueno y ahí ya simplemente juegue la como usted le dé la gana 7 y estires a la de insano lo que usted quiera va acá bien este man a rusher y vean por eso le digo la cuestión esa de evitar enfrentamientos y cosas así porque ahora van a ver la carroñada que me termina pegando ese tipo la en pared sin tiro para el tiro para esto si vean me pese a dar un culo de carroñada y vean el desnivel no me permitía colocar paredes no me permitía colocar las paredes tenían pues casi paredes infinitas pero tenía dos manes ahí al final me logré encerrar pero vean lo que quitaba esta zona otra vez me tocó dejarme pasar por esa zona así que bueno que se puede hacer grande estudio y como puedo iba sin paredes sin nada van el tipo este seguía jodiendo al final se lo terminaron espaldeando y y a mí me terminó eliminando la zona bueno que partida tengo pero bueno al final logramos conseguir unos buenos puntos ahí están más 41 puntos bien menos y bueno ya esta partida bueno no 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 creo que era diamante 2 no sé bueno al final van calle en el mar salí del mar caminé todo eso y llegué a lo que era shipyard shipyard ojo estamos en diamante 2 casi diamante 3 ya y ya faltan 21 personas y se cerró la primera zona o sea se logra dar cuenta que las paredes se van súper rápido ya cualquiera es heroico en clasificatoria ya o sea no es no hay ninguna excusa para no llegar aquí no se vean según yo lo tenía apuntado a la cabeza esa vieja pero al final no sé qué pasó van y la seguía marcando pero no sé no sé qué pasó según yo estaba en toda la cabeza pero bueno no hay ningún inconveniente van top 18 mientras odiamos con esta vieja el top seguía bajando o sea no sé dónde está la gente que se está matando pero nosotros acá seguimos aguantando top al final esa vieja como que se fue no sé para dónde se dirigió pero bueno gran mochilita al 3 bien melo y bueno la vieja estaba por aquí mismo pero no la veía no la veía no la veía y mi objetivo era alcanzar un top mucho más bajo sin embargo si me podía hacer una aquí de gratis pues la hacía sí pero ya no me lo voy a regalar no me lo voy a rusina simplemente aquí esperando tú tranquilo y ya está clasificatoria no es nada del otro mundo no tenía ni una sola pared y aún así estaba haciendo una muy buena partida y bueno acá vean botiquines lo que puedo voy luteando aquí en el camino si van allá van allá veo la vieja llevo la vieja al final intentaba darle pero pues nada se fue se terminó yendo la vieja es bueno al final decidimos ya dejarla quieta me termina aquí luteando unos cuantos botiquines vean las pasas lo que yo con espacio y bien malo pero toca adaptarse si toca adaptarse a esas armas porque de resto pues es mejor eso que que nada así o que iban a camo hoy con cuidado y me voy buscando un lugar para seguir aguantando si para seguir bajando el top vean ya faltaba top 12 más uno o sea esto era una maravilla lo que esto se estaba era saliendo del control de la poquita gente que faltaba ya de lo rápido que se van estas partidas y vuelvo y les repito por eso es recomendable jugar en solitario solitario es el mejor modo para mí jugar porque no no lo reviven y escuadra se revive en ese poco gente y lo más importante es el top en clasificatoria no son cuantas que él se hace no simplemente es sobrevivir sobrevivir vaya aquí aprovecho y obviamente las que te ayudan ahí a ganar más puntos y son necesarias claro está pero lo más fundamental para que no te demores en su vida heroico es el top sí porque el top es el que más te bajo te quedan con el 5 le bajan 20 mil puntos usted queda en top en bulla y con cero que le van a quitar solo menos tres puntos ya entonces ahí está puntaje de batalla y puntaje de clasificación más importante es el puntaje de clasificación entonces ojito con eso listo ven acá fíjense todo lo que yo hago aquí tengo para disparar la 20 mil personas que están allá pero prefiero no revelar mi posición porque puede que me venga alguien del otro lado o algo para disparar me siento es muy pendiente con eso listo vean qué hago yo aquí pues simplemente la zona en la que me han jugado veo que no veo que no puedo no tengo un ángulo así para bueno y no sé lo que vean según yo se la tenía apuntada la cabeza no sé qué es lo que pasa no sé si soy yo del manco o qué es porque si sea según yo estaba en la cabeza del tipo ya en esta partida fueron dos veces que me pasó bueno la verdad no sé qué es lo que ocurra bueno vean vamos avanzando no tenía paredes entonces a usar un árbol de cobertura un árbol y ya no me quedo quieto me voy moviendo y con cuidadito prefiero a que me vean a que me terminen disparando en la cabeza un van de la espalda y se van acá otra vez vean ahí 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 y pum se va para el piso se va para el piso no se va para el pecho bueno al final de cuentas el tipo se quedó ahí oculto vean me pegaron un francazo de por allá y bueno al final nos terminamos aquí quedando completamente oculto me echo dos botiquines vean la habilidad del uterino funciona de maravilla dan todo lo que carga y bueno me echo una cantidad de botiquines porque va en la zona que quedaba mi objetivo era distraer al enemigo ese vean como le digo esta es la ventaja de jugar con habilidades así que te permiten sobrevivir dentro de zona toma lo tuyo se la dejé presionada hasta no poder más y nos terminamos haciendo la kill cuando ya solamente faltaban tres personas y ahora van con una señor barret teníamos una mejor posición que ese enemigo claro está y ese enemigo creo que tenía que correr nosotros teníamos la ventaja de tener nueve paredes y todo eso y bueno en el tipo ese no sé por qué no empezaba avanzado no sé total nosotros teníamos la barret eso nos iba a ayudar demasiado para el que colocara para que se la destruyamos el tener una aw m de hecho creo que él fue el que nos disparó cuando nos íbamos para el árbol y bueno van ya venía a la zona y coge lo tuyo que da un toque y se quedó ahí mismo y nos terminamos haciendo el bulla y listo parceridos con esta partida ya creo que diamante 4 y si buen diamante 4 y nos vemos en la próxima adiós